Voy casi terminando tú tranquilo solo ahorita Dentro de unas horas tendré otra rola maldita O tal vez muy bendita, más bien de corazón Mientras se vea agradable le pondré mayor sazón En el plato está servido listo para alimentarme Si quieres acompáñame con gusto voy a invitarte Y en esto en el vaso ya puedes alcoholizarte Hoy estoy en la fría y al espejo improvisarle ¿Cómo puedo contarles? Pues lo hago en cada frase El vago de las gafas que fluye en cada base Cada día es un rap, más no todos se lo saben Algunos solo pa' mí y otros para explicarles Mis diecio y nueve cerca y dieciséis barras finales Levanto un esfinge con estos versos reales Ingiero esos vicios en combinaciones duales Puede haber amigos pero pocos son carnales Así es como me siento escribiéndole a la noche Puse cada palabra pensando en quitar su broche Fumando por el gusto y escribir por deleitar Y a veces son las tristezas las que quisiera cantar Así es como me siento escribiéndole a la noche Puse cada palabra pensando en quitar su broche Fumando por el gusto y escribir por deleitar Y a veces son las tristezas las que quisiera cantar Así me siento yo escribiendo cada noche Las lágrimas con tinta pretexto para el descorche No quiero pendejadas, evite modo reproche Pues súbete a mi nube mañana a ser en mi coche Esculpiendo una estatua hecha de piedra obsidiana Son varias las sustancias que evitan la vida sana Hay tanto que decirte pero las hojas se acaban Entre mi mente escavan recuerdos de esas fumadas Deja atrás tu maleta y destapa la botella Ahí sobre el buró hay un buen toque de hierba Lo siento no soy yo pero tampoco es ella A la mierda metáforas me ocultaré en mi cueva Me encierro en el pasado y otras viajo al futuro Entre cuerpos delgados soy el gordo de ploncuro Me curo de una cruda pero de ti no me curo Lamento lo romántico que en mis besos oscuro Siempre con estos lentes pero ciego por momentos Tomando un buen sonido y buscando el concepto Perdido por sus piernas no vale decir lo siento A pesar de mi cinismo de vuestros sentimientos El buen ruido del saxo a las manos en el teclado No soy más bien la hierba que mi dedo está quemando Disfruto de un cigarro y de estar improvisando Y más y de la nada palabras voy ordenando Te kiris y mi hermano suelta la rima al humo A base de la verde se ha basado mi consumo Doy rumbo y como Dumbo vuelo usando mis orejas A veces hay ojeras por sueños en que sucumbo Te gustan estas rimas vale yo les sigo entonces No ocupo de las máscaras tampoco de las voces Sé que yo quiero verte cruzar miradas al roce Sobre todo en tus ojos delicados como porcelana Hoy tengo muchas ganas La gana está a punto de acabarse así que pasa la manzana ¿Por qué hacer mañana lo que puedes hacer hoy? Será por esa flojera Bueno a veces así soy Hay cosas que me aferro y otras se las dejo a Dios No confundas religiones pues me refiero al hip hop A veces siento poco y otras veces muy cabrón Pero siempre tan humilde con esa inspiración Así es como me siento escribiéndole a la noche Puse cada palabra pensando en quitar su broche Fumando por el gusto y escribir por deleitar Y a veces son las tristezas las que quisiera cantar Así es como me siento escribiéndole a la noche Puse cada palabra pensando en quitar su broche Fumando por el gusto y escribir por deleitar Y a veces son las tristezas las que quisiera cantar